¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Darío Plaza y en este video voy a estar haciendo un unboxing de un paquete que me llegó que contiene dos pequeños personajes. Y como estamos en el mes de octubre, temática, ya saben que es Halloween, me llegaron dos productos de Funko que seguramente ya los deben conocer, que son los Five Star. Como todos sabemos, Funko es una marca. Y conocemos a los Pops, los benditos y queridos Pops que todos tenemos. Sí, yo Pops tengo muchos, pero debo confesar que es la primera vez que tengo un Five Star en manos y lo estoy viendo y la verdad que son muy buenos. Así que lo que voy a hacer es presentarlos, es mostrarlos y los tengo acá. ¿Están listos? Aquí están los Five Star. No, en serio, están muy buenos. Están geniales. En este caso son los Five Star de Freddy Krueger y el Five Star de Jason Boris. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven, eh? Están geniales, están divinos No, no, son mortales Sí, hay que hacer un unboxing, hay que mostrarlos Hay que verlos, eso lo vamos a hacer Ahora mismo, así que bueno amigos Vamos con este unboxing de estos 5 stars De terror Bueno amigos, a ver Llegó el momento de hacer el unboxing Sí De estos dos personajes Son, no, es que son Son muy buenos, son muy buenos Por un lado tenemos a Jason Boris, mi personaje Favorito Y Freddy Krueger Así bueno, vamos a verlos, a conocerlos un poco Y a ver Qué nos trae Funko en este momento Con este producto, bien, ¿saben qué es lo bueno De estos productos? Son como un libro Miren lo que es Jason, por Dios Está muy bueno No, viene con su machete y su hacha No, está genial, y sí, y sí Y ahora vamos con Freddy, también acá como Como librito, na, 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 muy bueno Guau, qué bueno que está La verdad, una pasada Está muy bueno Y aquí está Jason Nada, Jason es Es genial Para mí es el Es mi personaje preferido De las películas de terror Para mí Jason es el Es el favorito Es el uno Para mí es Es un ícono del terror Tanto Freddy como Jason Pero bueno, Jason es para mí el favorito Miren lo que está Freddy Krueger Es genial Está muy bueno, eh Bueno, no lo puedo sacar porque tiene un precinto Pero Pero quiero que lo vean Que está Está genial, eh Es una genialidad Es un La verdad que están muy buenos estos Estos muñequitos Bueno, y había otra cosa Que es la que tengo que decir Y que en realidad Esos Five Stars Los voy a tener conmigo Un par de días ¿Por qué? Porque los estoy sorteando, amigos Sí, los estoy sorteando En mi cuenta de Instagram Que es la que estoy dejando acá abajo Eh, vayan Síganme porque hago sorteos Prácticamente Todas las semanas Y se viene uno más Estoy por hacer un sorteo más Para lo que es Halloween Pero Eh, estos se van Así que los voy a tener un par de días Los voy a disfrutar Y Y bueno Y de paso se los muestro Y aprovecho para Para tocarlos un poco Y aquí están Los dos personajes Que son espectaculares La verdad que si no tuvieran El precinto Los sacaría Y los pongo en una base Algo para que los vean mejor Pero bueno Creo que Que así es la mejor forma Y bueno Obviamente los voy a sortear Como dije anteriormente Y bueno No quiero que La persona que se los lleve Los tenga como usado Por decirlo de alguna manera La persona que se los lleve La persona que se los lleve Sigue la şimdi ¡Van close a la judge! ¡Van close a la justicia! Y la persona que se los lleve manténse despierta, nueve, diez, nunca más dormirás. Uno, dos, rey, viene por ti, tres, cuatro, cierra la puerta, cinco, seis, coge un crucifijo, siete, ocho, manténse despierta, nueve, diez, nunca más dormirás. La verdad que me gustaron mucho, repito, es la primera vez que tengo un Five Star acá en mi mano, no tengo ninguno, solamente tengo pops, pero no, es el olor, el olor este del vinilo, de las figuras estas que son de vinilo, no, son una droga, en serio, son una droga. Oh, y amigos, y miren, en la parte de atrás está la colección de horror, está muy bueno. Jason Boris, que es el que tenemos acá, Freddy Krueger, Pennywise, no, Pennywise es una ternura, es una ternurita, y Chucky, que son una ternura todos, menos pinta de horror tienen los cuatro, no, no, pero están muy buenos, están muy buenos, eh. Y quiero la colección completa, por favor, gente de Funko, manden, por favor, manden, manden. Bueno, pequeño, un video corto, video corto, así que espero que les haya gustado, eh. Están buenos, si tienen de estos, buenísimo, eh, no es, no es una, no es una mala compra. Eh, están buenos, están buenos para coleccionarlos, perdón que estoy así dándolos vuelta, porque no, los miro y digo, no, están muy buenos, están, están bien hechos y están, están divertidos, están geniales. Así que, bueno, ¿quién te dice en una de esas? Por lo menos lo que sería el set de terror este, me lo podría comprar, ¿no? O mis amigos que siempre me mandan pops, regálemelo unos cuantos. Bueno, así con este pequeño video de hoy, espero que les haya gustado, y espero que hayan podido conocer un poco de lo que es el mundo Funko, ¿no? Porque, bueno, Funko tiene muchas cosas. Lo que más nos centramos todos son en los pops, es que los pops son muy buenos también. Pero bueno, no quería dejar pasar estos Five Stars, como les dije, repito, Es la primera vez que tengo estos muñequitos en mano. Y con sabor a poco, porque los voy a sortear ahora en tres días. Si los compran, buenísimo, se los recomiendo. Por favor, recuerden lo que siempre digo, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Y también, no se olviden de suscribirse, ¿sí? Cuando entran acá al canal, ¡pum! Lo primero que hacen es suscribirse para ver más contenido, para ver más videos cortitos, simples, sencillitos. Suscribirse, y listo. Y eso sería todo, mis amigos amantes del vinil. Nos vemos cuando nos veamos. Chau, chau. No, 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 no ¡Gracias!